Mundo de Empresarios Yo soy Bruno Jufra y tras la pausa conversaremos con Ana Luisa Muñoz, director y fundadora de la empresa Shock Marketing, un caso de éxito emprendedor que estamos acostumbrados aquí a ofrecerles en Mundo Empresarial. Con esto y más, señores, volvemos tras la pausa. Y ahora vamos a conocer un caso de emprendedor de éxito aquí en Mundo Empresarial como estamos acostumbrados a mostrar y a compartir. Ana Luisa Muñoz es fundadora y directora de Shock Marketing, una empresa de marketing que da servicios de marketing en varias categorías, en varias áreas de esta disciplina y nos va a contar su historia de éxito aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Cuéntame sobre Shock Marketing. ¿Qué haces primero? ¿A qué te dedicas exactamente? Yo soy la directora de Shock, soy directora regional porque nosotros tenemos tres agencias que trabajamos como un consorcio. Estamos en Trujillo, estamos en Arquipa y estamos en Lima. Y yo dirijo a las tres agencias de una forma un poco desde arriba porque cada agencia tiene una directora. Ok. ¿Y qué es lo que hacen estas agencias? Son las típicas agencias de BTL, de publicidad, una mezcla de todo. No, lo que hacemos es que nosotros hacemos marketing integral. De hecho, lo que nosotros hacemos es un 370 dentro de lo que es promociones, dentro de lo que es marketing promocional. Entonces, nosotros vemos live, que es eventos, cuando es también un producto, vemos la parte de mantenimiento, que es la creación de promociones, el canal, que es trade, y hacemos PRN. Ok. ¿Y cómo ensayo? ¿Cómo camina el mercado? Este, bien, el mercado camina muy bien. Ha crecido muchísimo en 2008 ahora. Estamos siendo en muchos clientes y en muchas marcas, estamos siendo prioridad dentro de los presupuestos. Y estamos creciendo bastante. Desde el 2008, por hecho, en adelante, hemos tenido que ser entre el 25 y el 35%, que es bien importante. En ventas. En ventas, exacto. ¿Con cuánta gente trabajas? ¿Con cuánta gente estás involucrada? Ahora ya somos casi 80 personas, entre Lima, Trujillo y Arequipa, ¿no? En la central más fuerte es Lima. En Lima atiende, bueno, Lima atiende Marte Chico y Suschico, pero en Trujillo atendemos desde Tumbes, Cajamarca, Boncayo, hasta Chimbote. Y en el sur atendemos todo. Lo único que no atendemos por ahora es Selva. Ok. ¿Por qué dejas de lado los charampas? ¿Qué pasa con los charampas? La reputación todavía no es. Nosotros atendemos siempre con recursos propios. ¿De la sirva de su marketing? Sí. Y nunca la atendemos torcerizado. Entonces todavía a ver si vamos a esperar ese mercado. Ya. Y dime, ¿estas oficinas descentralizadas en el norte, por ejemplo, es para atender a clientes peru-limeños que quieren un despliegue en provincia o para empresas que están en provincia? Claro. Cuando le decimos a los que atendemos desde Lima para allá, le decimos mixtos. Ya. Porque son clientes que me piden el servicio acá en Lima. Pero lo ejecutas allá. Exactamente. Y también tenemos clientes propios. O oficinas propias en la zona. Ya. Donde ellos tienen un propio recurso humano, una propia necesidad y atendemos a esa necesidad puntual del norte o del sur, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Cuánto está oficina? Hemos acabado en el 2011 con casi 7 millones de dólares. Un poco más de 2 millones de dólares. Casi 2 millones de dólares. Y hasta dónde crees que da soporte? O sea, ¿cuánto espacio crees que hay en el mercado? Así, ¿dándose servicio? No. El mercado está para crecer muchísimo más. Yo tengo que implementar más cosas. De hecho, ahora tenemos una casa de 800 metros y tres almacenes. Y ya estamos cortos. O sea, ya estamos buscando otra casa más grande. ¿Por qué tanto en almacén? ¿Qué guardas? ¿Material? ¿Material P.O.P.? Todo. Aprovecha por ese... Todo. Ah, los muebles de tu casa. No, bueno. Todos los muebles que te puedes imaginar. Todos los volantes, afiches. Hacemos mucho en in-store. Claro. Desarrollamos mucho en in-store. Entonces, hacemos mucho material de exhibición para punto de venta. Muchas, muchas iniciativas de degustación, de activación... Sí, claro. Ahorita tengo una degustación bien importante. Y me mandan casi, casi a la semana más de 15.000 botellas. O sea, imagínate. ¿Dónde los pongo? Tengo que almacenar. Y tienes, digamos, un equipo de jóvenes que te ayudan a hacer la degustación. Sí, claro. Los chicos y chicas que están en los supermercados principalmente. En las calles. En las calles. En los supermercados solamente trabajamos en la imagen, pero realmente donde es que el cliente está es en la calle. Porque es el mejor lugar donde masivamente te pueden conocer, ¿no? Cumpliendo varios, varios, este, llegando varios segmentos y diferentes... Claro, pero difícilmente vas a administrar un producto en la calle, ¿no? Ah, pero por supuesto que lo debe buscar en la calle. Pero una botella, por ejemplo, regalas nomás. Exacto. Y a la gente le encanta. Y a la gente le gusta. Y le encanta. Y una vez que lo toca, se queda con esa botella por todo el día. Ah, sí, ¿no? Bien, claro. El impacto de regalarte algo, un bien que tiene tanto valor, que es tan fuerte, que se queda con eso, ¿no? Pero dame un consuelo, por lo menos, no sé, será dentro de un centro comercial, será en algo más público que estrictamente, pues, la esquina de Techo Julio con La Paz, ¿no? Sí, no. Literalmente estás en cualquier esquina de Techo Julio con La Paz. Literalmente en cualquier esquina de Techo Julio con La Paz. Y es efectiva esa... Es efectiva, de hecho, es una actividad no muy novedosa, digamos, ni muy moderna. Sí, claro. De hecho, es lo menos sofisticado que hay que regalar. Exactamente, pero es la mejor forma de que tu consumidor de todos los tablets, porque si tú tienes un producto de un tablet muy amplio... Claro. Es usted... Cayeta, por lo menos. Es necesario que tú estés en la calle. O sea, puedes segmentar demasiado el estar dentro de solamente un centro comercial. Y no hay un efecto de desconfianza de que venga alguien que dé un paquete de galletas. Es decir, es un equipo bien identificado, bien informado, con un mensaje bien dado, no llegas con cualquier mensaje, o no simplemente entregas por entregar. Es entregar con un equipo de gente que esté capacitado y que sepa de cuáles son los beneficios del producto, ¿no? Bueno, de todas tus líneas de negocio, porque veo que estás haciendo varias cosas, me has hablado de activaciones, me has hablado de mostraciones, me has hablado de flyers, o sea que eventualmente también repartes material publicitario. Claro. Digamos, ¿cómo está conformada tu venta? ¿Qué es lo que más vendes? ¿Qué es lo que menos vendes? ¿Qué unidades de negocio? ¿Cómo tienes organizada la empresa? Yo tengo cinco unidades de negocio, que es evento, que es below, creación de promociones, que es ARRM, y que es, y hay una más que es canal, que es la más importante, que es trade. Te puedo decir que el 60% de la que ya está dirigida al trade. Es lo que más ha desarrollado yo, el punto de venta, no solamente como punto de venta, sino el facing del punto de venta también. Claro. Es decir, que el shopper, ese impulso que te dice, yo quiero agarrar este producto por algo, este, y eso tenemos mucho que complementar no solamente de cara el producto hacia afuera, hacia el cliente consumido, hacia adentro, fuerza de venta, motivación fuerte con fuerza de venta, ¿no? Es lo que más... Un trabajo de guerrero, ¿no? Un trabajo de hormiga muchas veces también. Mira, mira, y ahora estoy trabajando mucho con una nueva área que estoy creando, todavía la estoy terminando de formar, que es con un cliente nuevo para mí, que es un cliente de recursos humanos. Pero estoy preocupando mucho por fortalecer su área de producción, que es su personal, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esa es una línea también muy interesante, ¿no? Y cada vez cobrando mucho más importancia, ¿no? Ana Luisa, ¿qué hay con el exterior? ¿Has conquistado o piensas conquistar el mercado? Nosotros pensamos en una red internacional ya hace seis años, donde compartimos algunos clientes. Hasta ahora, bueno, hemos tenido la experiencia de hacer nosotros un trabajo, vendríamos esta idea para que se replique en otro país, pero casi siempre viene la idea regional y nosotros la aplicamos acá. Eso lo conseguimos superar desde el parque internacional. Queremos inventar más bien en el Perú, tener una vez que hay bien todo lo que es el norte y el sur. En el sur estamos trabajando en eso y luego tener la intención de expandir, ¿no? Muy bien, qué bien. Tú tienes, además de sana directora, tienes propiedad en la empresa, eres una negociacionista. ¿De una negociacionista? ¿Cuántos socios son? No, dos. Dos nomás. Mi esposo y yo, esto es una negociación de amor. ¡Caramba! ¡Qué fuerte! En nuestra pasión de tengo cumplimos diez años, digamos, en un paso, pero está tratado con el tema de pasión, ¿no? Por ejemplo, lo que hago. ¡Qué bien! Te felicito. Te felicito a Ana Luisa, a ti y a su esposo. Ahora, cuando se pelean en el trabajo, si, la pelean en la casa, ¿cómo hacen? ¿La dejan en el carro? Me ha costado diez años. Me ha costado diez años que... Pero, ¿cómo haces, pues? ¿Cómo haces? Esa es una pregunta que... Es que en el trabajo mando yo y en la casa mando él. No, yo tampoco estoy en la casa también. No, en la casa soy muy sumisa. Yo creo que soy apego yo. No, en la casa soy bien sumisa. Dime que soy mi mamá. Y en la chamba te desquitas. Un poco. Pero, este... Pero, lo que pasa es que hacemos cosas diferentes. Él trabaja toda la parte de planificación y creatividad y yo soy toda la parte de creatividad. Ya. Entonces, casi nunca chocamos, nos complementamos. Y las pocas veces que chocamos en decisiones, como que yo administro la empresa, entonces... Tú mandas. Exacto. Ya vi cómo es la red. Muy bien, Ana Luisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte. Te felicito por lo que has logrado. Sigue creciendo. Sí, ojalá. Gracias, Ana Luisa. Ana Luisa Muñoz, fundadora y directora de Shock Marketing, una agencia de marketing, estuvo aquí en Mundo Empresarial compartiendo su historia de éxito con nosotros. Ya volvemos, señores. Gracias, Ana Luisa.